Las menores de 4 y 6 años de edad y el padre de una de ellas fueron las tres víctimas fatales que dejó este accidente en la vereda El Arenal, municipio de San Rafael, en el oriente del departamento. Se hizo el respectivo rescate con el cuerpo de bomberos y desafortunadamente al sacar las víctimas ya se encontraban sin signos vitales. Las personas que fallecieron eran todas de la familia, mi hija, la que más quería. El vehículo en el que se desplazaban rodó por un abismo a 4 kilómetros del casco urbano de San Rafael y cayó al río La Cristalina. Al parecer, los ocupantes quedaron inconscientes y murieron ahogados. Habitantes de la zona intentaron rescatar a estas personas, pero no fue posible. Escuchamos un estrendo de algo que sonaba duro y cuando llegamos aquí a mirar, había un carro avolteado en el medio del río, en toda la orilla, en la parte más profunda. El evento, que hoy enluta al municipio de San Rafael, ocurrió en zona turística de esta localidad. Para Telia Antioquia Noticias, informó Richard Parra, conectados del municipio de San Rafael.